Vuelve por fin la esperada Feria del Libro a Cartagena, después de un tiempo dormida. Podemos recuperarla y eso nos congratula a todos y con mucha alegría la presentamos esta mañana. Una Feria del Libro que ha sido organizada desde hace ya unos meses, desde la Concejalía de Cultura a través de las Bibliotecas Municipales. Agradecer siempre a su personal, a la directora Maricarmen Rodal y a las compañeras, que también tenemos algunas por aquí de bibliotecas, el gran trabajo que hacen. Pero no lo han hecho solas, además han buscado la colaboración de editoriales, librerías, escritores y escritoras de Cartagena, y en general, para que no se me quede nadie fuera, todos los amantes de la literatura del municipio que se han querido unir para hacer posible este maravilloso evento que vuelve del 20 al 23 de octubre. Una 29ª edición que nace con el lema Cartagena, una ciudad para leer. Porque nuestra ciudad tiene rincones únicos en los que disfrutar de una buena lectura, teniendo siempre como fondo ese mar mediterráneo. Y en esta ocasión volvemos al centro de nuestra ciudad, yo creo que a pleno centro, con la ilusión de llenarlo de vida y de libros, porque será en la Plaza de España donde se darán cita más de 75 autores y autoras que firmarán sus obras, que realizarán presentaciones. Y, en concreto, ese espacio de la Plaza de España va a ser el escenario principal que durante estos cuatro días van a ser los libros, los auténticos protagonistas, repartidos a lo largo de 48 stands, de 48 casetas. Y no me queda nada más que pedir a los cartageneros y cartageneras y a todas las personas que nos visiten, porque creo que vendrán muchas personas, no solo de toda la región, sino de fuera. Incluso ha habido librerías de fuera de la región interesadas en participar en la feria, o sea, que creo que a nivel nacional vamos a volver a ser noticia y que espero que acudan a esta feria, que participen, que se impliquen para que consigamos, entre todas y todas, que este encuentro con la cultura en la calle vuelva a ser un éxito. Un proyecto que es un empeño del Gobierno local y, concretamente, es algo personal de nuestra alcaldesa Noelia Arroyo. Yo quiero empezar por los agradecimientos, en primer lugar, a todas las personas e instituciones que lo han hecho posible, empezando, por supuesto, por nuestro Ayuntamiento, al equipo técnico de la Concejalía de Cultura y, en especial, a Belén Carrascosa y a Maricarmen Rodal y el equipo de bibliotecas, por el sobresfuerzo que han llevado a cabo para que la feria saliera adelante. Por supuesto, también a Jorge de Juan, el Coordinador General de Proyectos Culturales, poseernos los espacios del nuevo Teatro Circo para las presentaciones de libros y autores, a la Biblioteca Regional, por supuesto, también al Museo del Teatro Romano, toda una institución que, como saben, colabora de manera frecuente con el Ayuntamiento. Y, en general, hay que agradecer de antemano a todas esas personas que se acercarán a la Feria del Libro deseando llevarse una firma de su autor o autora preferida y, sobre todo, haciendo de la feria que sea un foro de la literatura. Como ha comentado mi compañero David, la feria estará repleta de actividades y de firmas de autores. Benjamín Prado nos presentará su novela Los dos Reyes, última entrega de la serie protagonizada por el detective, profesor y escritor Juan Urbano. También podremos conocer al autor y actor Pablo Rivero, que nos trae su última novela negra La Cría. Nuestro programa de Cultura Cartagena Piensa nos trae a Pedro Olalla, con palabras del Egeo, y el escritor y periodista Máximo Huerta nos presentará su última novela Adiós Pequeño, premio de novela Fernando Lara 2022. En relación a las actividades infantiles, la Asociación Oxigenarte estará los cuatro días de la feria realizando talleres diversos, juegos, animaciones, bailes e intercambios de libros. Nuestro querido Abel Magia nos presentará su nuevo espectáculo de magia el sábado 22 de octubre a las once y media y el domingo 23, dos talleres de cómic nos esperan con la agrupación Arteando. Destacar, por último, la actividad Cartagena Puerto de Historias, a cargo de Ad Absordum, veteranos divulgadores de historia que emplean el humor como herramienta didáctica. Esto será el viernes 21. Hoy disponemos de herramientas que permiten redactar la web al dispositivo desde que se consulta, ordenador, tablet, móvil. Y aquí tenemos la página web. Estamos seguros que, sobre todo, esta página de feria del libro se va a visitar desde el móvil. Vamos, o sea, estamos completamente seguros de ello. Y como viene ocurriendo en los últimos años, tal y como reflejan los datos de la última encuesta del INE sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y comunicación en los hogares. La home recoge la información más destacada que los visitantes han de consultar con un diseño novedoso y acorde con el magnífico cartel de la feria. En esta web toda la información aparece en una sola página. Aquí lo tenemos absolutamente todo. Nos hemos puesto, que no lo hemos dicho, nos hemos puesto en contacto también con los centros educativos que rodean a la zona de la Plaza España. Hemos invitado a los niños de los centros Santa Joaquina de Bedruna, Carmelita, San Isidoro y Santa Florentina, el Instituto Jiménez de la Espada, Adoratrices, para que visiten las ferias con sus alumnos. Estamos haciendo la programación, se han mostrado encantadísimos de participar. Y digo esto también porque el Premio Mandarache también va a estar en la feria. Y entonces hemos preparado una actividad con Alberto y con Clara, que se titula El Premio Mandarache presenta la tercera temporada de su podcast Hableemos con la grabación en directo del primer episodio de la Feria del Libro del Cartagena, en el que contarán con la participación de personas jóvenes, lectoras y del público de la feria. Y nos lanzarán el siguiente mensaje. Conoce las seis obras finalistas de los Premios Mandarache y H2023 y las novedades de la nueva edición y súmate a esta conversación sobre lo que más nos gusta, los libros. ¡Gracias!